Tú que deliras, con tenaz empeño, tú que sueñas, amor niña querida. Sabes lo doloroso que es un sueño, cuando se torna en realidad la vida. Abre tu corazón como si fuera el más florido edén de tus amores. Y deja que en la dulce primavera de la vida te canten ruiseñores. Música Soñando redimir los tiernos plazos de la eterna prisión de los amores. Música 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 Música